¿Cómo se las arreglaba Jorge para calcular el tiempo exacto de la sesión y terminar justo al final de un cuento? ¿Cómo hacía para dejarme dándole vueltas a una idea toda la semana? A veces esto me parecía maravilloso. Yo tenía siete largos días para pensar acerca del relato, darle mi propia interpretación y bucear en la utilidad que yo podía obtener de ese cuento. Otras veces me resultaba odioso no poder sacarle el jugo que yo intuía que contenía la historia, pero que no conseguía extraerle. También había veces en que me comportaba estúpidamente. Cuando salía del consultorio trataba de descubrir qué me había querido decir el gordo con aquel relato. La secuencia posterior era inevitable. Yo llegaba a la sesión para comprobar con Jorge si había adivinado el significado del cuento. Y como era de prever, el gordo se ponía furioso. ¿Pero qué importa qué es lo que quise decir? Lo importante es para qué te sirvió a ti si es que te sirvió para algo. Esto, Demián, no es una clase de colegio y yo no soy quien puntúa si acertaste o no lo que quería decir tal o cual cosa, joder. Lo que yo quise decir con lo que dije es exactamente lo que dije. Y si hubiera querido decir otra cosa, seguramente lo que hubiera dicho habría sido esa otra cosa. Cada persona que crece podría ser, y de hecho es, un repetidor, un pequeño maestro, el detonador de una reacción en cadena que en sí misma es capaz de cambiar el mundo. Y pensando en esto, me di cuenta de una segunda cosa. ¿Cuántas veces yo y otros como yo no nos atrevemos a hacer algo porque pensamos que es inútil intentarlo, que no se puede hacer nada? Porque, ¿quién notaría la diferencia si yo actuara así como en el cuento? Si yo actuara así. Y quizás, aunque sólo otra persona se atreviera a pensar como yo, si animaría a sumarse a mi actuación, o quizá más humildemente, podría ser que alguien notara una diferencia en esa actitud y se viera cuenta de que uno puede ser de otra manera. Si yo actuara así, de manera distinta a la vez todos los días, de forma diferente a los demás, quizás con el tiempo, todas las cosas cambiarían. Y me di cuenta de que esto ocurre constantemente. Que la gente no paga impuestos porque ¿cuál es la diferencia? Que la gente no es amable porque ¿quién se va a dar cuenta? Que la gente no es considerada porque nadie quiere ser el único idiota. Que la gente no se divierte porque es ridículo reírse solo. Que la gente no empieza a bailar en las fiestas hasta que otros no lo hacen antes. Que no somos más estúpidos porque no tenemos más tiempo. Si yo consiguiera ser fiel a mí mismo, verdadera y continuamente fiel, cuánto más amable, cordial y generoso y gentil sería. De todo esto hablaba con Jorge en aquella época. Y a medida que hablaba y pensaba en esto, aparecía una y otra vez, sin que yo saliera a buscarla, la idea de quedarme solo. Solo y señalado por el dedo ridiculizador de los demás. O peor aún, sin siquiera ese dedo ridiculizador. Hace algunos años, Demian, escribí un ensayo que empezaba con esta frase. El canal de parto y el ataúd son dos lugares diseñados para un solo cuerpo. Y esto, Demi, quiere decir para mí que nacemos solos y morimos solos. Esta idea tan terrible, según mi punto de vista, es quizás lo más duro que he tenido que aprender a lo largo de mi propio proceso de crecimiento. Pero también descubrí, por suerte, que existen los compañeros de viaje. Compañeros para un ratito, compañeros para una temporadita más o menos larga. Y después existen también los amigos, los amores, los hermanos, los compañeros para toda la vida. ¿Sabes, gordo? Me recuerda aquello que leí alguna vez sobre la pareja. No camines delante de mí porque no podrías seguirte. No camines detrás de mí porque podría perderte. No camines debajo de mí porque podría pisarte. No camines encima de mí porque podrías sentir que me pesas. Camina a mi lado porque somos iguales. Claro, Demián. Eso es. Darse cuenta de que nadie puede recorrer el camino por ti. Es fundamental. Tanto como saber que el camino es más nutritivo si se recorre en compañía. Darme cuenta de quién soy y saberme único, diferente y separado del mundo por el límite de mi piel. No necesariamente quiera decir que deba vivir aislado ni desolado. Ni siquiera quiere decir que tenga que ser autosuficiente. Confıyorlar por todo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.